Bajo la curva que hicimos en el barrio mar, es un buen lugar, crece en motivos y bailes para poder ser identidad. Más es el despliegue de emoción, cuando te veo que sonís del nido, voy y si cualquiera te besó, yo voy a dejar de ser para dejarte ser. Más solo preciso otro lugar, barrio jardín y barrio mar ya fueron suficientes. Soy niña del mundo y de correr atrás del pan que veo donde no existe. Si te encontrás con mi cuerpo en futuro desconocer, soy solo y no más. Más faltan momentos creados con otros, vos ya sabés, despegué más para mirar. Más barrio del cielo me llamó, cuando un cometa me tocó la vida. Era, es, tanto ha vivido nuestro mar, es una dimensión sin superposición de otra. Es un círculo primero, dentro mí un hemisferio. Más barrio del cielo me llamó, cuando un cometa me tocó la vida. Más barrio del cielo me llamó, cuando un cometa me tocó la vida. Más barrio del cielo me llamó, cuando un cometa me llamó, cuando un cometa me llamó,